La vida No hay más tanques, escucha bien, tú los puedes ver, si nos puedes leer, la mata gente La tierra tiembla, el sol se va, el cielo es negro, no hay más luz Busca ya tu alma, confronta la verdad, la mata gente Lucha, lucha por tu libertad, lucha, lucha no mires atrás Lucha, lucha por la verdad, lucha, lucha no hay salvación, la mata gente Mata, 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 mata solo gente Mata, 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 mata solo vida Mata, mata, mata solo esperanza Mata, mata, mata solo mata Mata, 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 mata solo gente Mata, 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 mata solo vida Mata, mata, mata solo esperanza Mata, mata solo mata, mata más Se para el tiempo, una bomba cae, no hay camino donde quieres correr Busca ya tu alma, confunda la verdad, la mala gente Lucha, lucha por tu libertad, lucha, lucha, no vives atrás Lucha, lucha por la verdad, lucha, lucha, no hay salvación La mata gente Mata, 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 mata solo gente Mata, 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 mata solo vidas Mata, mata, mata solo esperanzas Mata, mata, solo mata Mata, 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 mata solo gente Mata, 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 mata solo vidas Mata, mata, solo mata más ¡Gracias! ¡Gracias!